Muy atentos a la evolución de los títulos de Euskaltel que como no puede ser de otra manera está siendo duramente castigado al igual que todos los sectores, todos los valores del mercado especialmente aquellos relacionados con las aerolíneas y con el turismo. En el caso que nos ocupa podemos ver cómo Euskaltel ha pasado en dos semanas desde la zona de los 8 hasta la zona de los 5,90 euros dejándose cerca del 25%. Justo en este momento le tenemos enfrentándose a la importante zona de soporte que presenta los mínimos históricos que alcanzó a finales de 2017 en los 5,90 euros. Más vale que rebote desde aquí porque si este precio se perforara en precios de cierre el título se colocaría en caída libre absoluta con las implicaciones bajistas que sabemos que ello tiene para todo tipo de subyacentes que se colocan en la misma situación. Por lo tanto si hay un momento para intentarlo sería justo ahora la zona de soporte los 5,90 euros pero hay que vigilar que en precios de cierre no se coloque por debajo con claridad y con holgura.